El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres de los países desarrollados como en desarrollo. Esta enfermedad mortal no distingue de edades, ya que ha sido la causa de muerte de mujeres de 25 años. La Organización Mundial de la Salud por iniciativa marcó el 19 de octubre como el Día de la Lucha contra el Cáncer con el fin de crear conciencia, promover y lograr que más mujeres acudan a realizarse chequeos, los cuales diagnostiquen el problema tempranamente. En la actualidad, en México, el cáncer de mama es un importante y alarmante problema de salud. El número de casos ha incrementado. Los datos dan como resultado que cada dos horas una mujer mexicana pierde la vida. Es urgente que tanto las mujeres como hombres se tomen en serio este tema de la prevención. El cáncer de mama es un tumor maligno que se encuentra frecuentemente en la población femenina. Con técnicas de exploración mamaria, revisiones periódicas y la mamografía podemos detectar a tiempo. Es esencial conocer nuestro cuerpo, simplemente con estar atentas a cualquier cambio en los senos y si se logra ver uno, visitar de inmediato al médico. La autoexploración se puede realizar frente a un espejo para apreciar los cambios de color y textura. Se recomienda que después de los 25 años lo necesario es acudir con el especialista para explorar las mamas anualmente y después de los 40 años someterse periódicamente a una mamografía. Todos los días se debe buscar una mejor calidad de vida. Concienticen y prevengan. Es una lucha que se puede ganar si se detecta a tiempo. Para Abacon, Marlene Morales.